A título personal, me encantaron las palabras de Javier Hernández. Congruencia absoluta, creo que finalmente vuelve ese centro, y está siendo muy abierto. Para mí, ha dado una gran lección de lo que tiene que ser congruencia. Para mí. No, por supuesto, y yo también lo comparto, porque si traducimos lo que a él se refiere como inversión y lotería, es trabajo. Es trabajo en todos los sectores, y es tener una buena estructura, y darle seriedad, y no poner por encima lo económico, de lo deportivo. Dicen por ahí, y alguna vez estuve viendo el tema de la Premier League, que muchos equipos o muchos dueños quiebran porque la pasión mata a la administración. Acá hay mucha pasión, pero hay poca administración en el fútbol mexicano. No hay administración. Correcto, entonces, él se refiere a que hay que trabajar. Y hoy, con todo lo que hemos platicado, y no vamos a parar, y no se va a cambiar, no ascenso, fuerzas básicas, seguimos igual, seguimos soñando, y tristemente seguimos, nos siguen vendiendo el quinto partido, por Dios. Ya cuando tú escuchas el quinto partido. No, hombre, ¿qué va a ser de ahora? Desde ahora te lo están vendiendo ya. Claro, pero eso tiene 30 años. Ah, por eso. Este es terrible. Pero me parece sensato, sincero, pragmático también, objetivo, autocrítico también, porque el tipo sabe que se equivocó, no puso la cara, pero bueno, digo, y sí tiene mucha razón en el sentido de que dice, esto se consigue con trabajo, con planeación, pero con un montón de cosas. Esa es la verdad, no es de un día para el otro que vas a llegar al quinto partido, salir campeón del mundo. Mira, me quedé, me quedé. Y habla bien, ¿no? Sí, claro. Es espectacular. Habla bien, el chico siempre habló bien, y tiene una gran contra que es dentro del fútbol, sobre todo con los directivos. El tipo va de frente, el tipo va al choque, el tipo va a pelear, él defiende a lo que le corresponde y a sus compañeros, y eso no le gusta mucho a los dirigentes. El tipo es así, y no le gusta, a los dirigentes no le gusta que le pelees por algo que ellos no quieren dar, y sobre todo cuando involucra a todo un grupo. Los dirigentes, sobre todo los mexicanos, están acostumbrados a hablar con dos, tres o cuatro, arreglan con ellos, y los demás tienen que estar calladitos porque no son tan fuertes como para pelear algo. Y este no, este va de frente, este va al choque. A ver, estamos hablando de un personaje que le fue bárbaro en el Manchester United cuando el Manchester United lo era. Hizo goles en el Real Madrid, y nosotros discutimos a veces porque habla bien, porque es un chico educado, porque sabe lo que dice, porque piensa. Y en el fútbol no son muchos los que piensan. Y entonces se puede sentar en la mesa de cualquiera. Eso molesta, créanme, le molesta a mucha gente. Y eso que él ha cometido errores, pero lo dice también, ¿eh? Y ¿sabes qué, Ruso? No nada más es el fútbol. La gente preparada muchas veces no cabe en todas las mesas. ¿Por qué? Porque pisas muchos callos. Mire, yo me quedo con lo que dijo Claudia, y dices, caray, y lo dijo Chicharito también, ya no me importa si no fui al Mundial, bla, 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 bla. Acaba de pasar una Copa del Mundo en donde no encontrábamos nueve. Yo, voy a decir cosas que no conozco, yo pasado de peso, fuera de ritmo, yo nada más de saber que Javier Hernández estuvo en Manchester United, Real Madrid, yo como rival, yo diría, yo no quiero a Chicharito que venga a la selección, ¿eh? Yo mejor con estos que vinieron porque no tiene ataque a la selección mexicana. Estoy hablando del nombre. Sí, no, no. El juro es como el mío, Sid. Yo voy a rematar eso que vos estás diciendo. Sí, claro. Porque justamente los curas que hay en la Federación Mexicana de Fútbol, que todos duermen en su casa, en el hotel, no van a fiestas, todo, esos fueron los que los sacaron de la selección. Sí. Ese es el tema. Ah, y fútbol mexicano. Mamita, querida. Es que es un punto, hay un punto que me ha parecido súper interesante, que lo comenzaba a destacar el ruso de, bueno, pues al fin y al cabo, intentar callar bocas a los directivos o a la gente de pantalón largo, ¿no? Como lo comentaba el ruso. Y ¿sabéis lo que me da un poco de pánico, compañeros? Que por estas últimas declaraciones, si estaba comenzando quizás un poco a abrirse la puerta, se vuelva a cerrar definitivamente y eso me da muchísima pena. Y también me da muchísima pena porque, claro, con Chicharito, y ya termino, es un tema recurrente aquí, ¿no? En Fox Sports, por ejemplo. Pero en el Mundial, aquí en España, España, Europa, se preguntaba, ¿pero cómo no está Chicharito con el tri? Aquí la gente no lo entiende. Porque aquí en Europa se ama a este jugador. Claro, se lo ganó a pulso, y ya lo decía el ruso, con equipos de primerísimo nivel. Y es un futbolista que, más allá de su talento, porque le ha costado un trabajo bárbaro, la mentalidad es lo que lo tiene en ese nivel.